Bueno, recientemente publicamos en la colección popular Más que Humano de Theodore Sturgeon una novela de este escritor estadounidense que se publicó por primera vez en 1954 y que trata de un grupo de niños abandonados, marginados, acosados, abusados, pero que tienen capacidades extraordinarias y están liderados por el idiota, este personaje que se hace llamar solo, convergen y forman una vida en conjunto conocida como El Homo Gestalt. El autor, Theodore Sturgeon, es un referente de la ciencia ficción, la literatura de terror y fantasía y bueno, ha sido influencia de autores como Ray Bradbury o Kurt Vonnegut y por esta novela obtuvo el International Fantasy Award el mismo año en que fue publicada. Entonces para conversar de ciencia ficción y de esta novela está conmigo Gabriela Damián Miravete, ella es escritora, periodista, editora, guionista, locutora, un montón de cosas y además es especialista en literatura de ciencia ficción y fantasía, en literatura escrita por mujeres, en literatura infantil y juvenil y bueno, y autora de muchos libros como La Tradición de Judas, Futura Nereida, La Nieve y los Pájaros, Soñarán en el Jardín. Bienvenida Gabriela, qué gusto de podernos conectar contigo. Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación y para mí es una dicha poder hablar de Theodore Sturgeon y esta obra extraordinaria precisamente porque fue una de mis primeras lecturas dentro de la ciencia ficción y me voló la cabeza, no sabía yo que la ciencia ficción podía ser algo como esto y pues es una maravilla que la podamos platicar. Cuéntanos, ¿qué te pareció? Entonces, bueno, la leíste y la releíste, ahora tenemos nueva traducción en el fondo. Cuéntanos, ¿qué nos podrías decir de este libro? ¿Qué te pareció? Pues a mí me parece que es como una de estas joyas que creo que sorprenderían mucho a quienes no tienen lecturas de ciencia ficción y que descubran que la ciencia ficción puede tener un registro como este y tratar temas como estos, ¿no? O sea, precisamente hay una comunidad de personas abandonadas, maltratadas, marginadas, particularmente, así es, niños, ¿no? Pero también hay adultos que viven en circunstancias muy terribles, que son neurodivergentes, incluso, aunque esto se aborda como de manera muy sutil en la novela, aunque sí hay, digamos, sí hay un psiquiatra, por ejemplo, que es como, podríamos decir que es el científico en esta obra de ciencia ficción, ¿no? Ocupa el personaje, el científico. Y además tiene un lirismo, esta novela está escrita de una forma tan bella, con imágenes tan poderosas, llenas de ternura, de belleza, que creo que sí pueden desconcertar bastante a quienes no sepan que esto también es la ciencia ficción, que también estos alcances tiene, este tipo de voz o este tipo de registro. Y The Other Sturgeon, precisamente, es una de estas figuras que tiene el estatus de clásico y que no se le conoce mucho. Es decir, Sturgeon fue una influencia para Ray Bradbury, por ejemplo, ¿no? Y dentro, digamos, de la New Web de la ciencia ficción, que es este periodo posterior a la época dorada, con la que quizá el público en general está más familiarizado, que es como Asimov y todo lo que surgió de las grandes revistas Polk norteamericanas de ciencia ficción, pues hay un afán de experimentar con otra clase de ciencias, en este caso es la psicología, con otras áreas de la experiencia humana y de la especulación, ¿del qué pasaría si hubiera humanos que desarrollan estas características de los personajes que tienen que ver con la telepatía, con una mente comunal, con una organización de una entidad colectiva? ¿Qué paso evolutivo sería ese si pudiéramos, digamos, conseguir una unión con nuestros congéneres de esta manera? O sea, releerla ha sido muy bonito, porque, o sea, para empezar, como experiencia personal ha sido muy lindo, porque yo la leí gracias a mi hermana que estudiaba psicología, y se la dejaron leer, y me dijo, ten, lee esto, y yo leía todo lo que me dijeron a mi hermana, y fue como, ¡guau! ¿qué es esto? Y yo que tenía, pues, lecturas y una afición por la ciencia ficción, pues me parecía como lo más normal del mundo que eso fuera la literatura, ¿no? Entonces ahora que la leo, digo, claro, esto tendría que leerse más, y me alegra mucho que haya una nueva traducción, porque además la traducción está, conserva un lenguaje muy bello, conserva, sí, esta belleza del lenguaje, y de un montón de juegos de palabras que hace Sturgeon, incluso en el nombre mismo del protagonista, ¿no? Que es solo, y que en inglés es lone, es como una variante de alone, ¿no? Pero lo lleva al territorio del lenguaje mexicano, que es algo que siempre extrañamos, ¿no? Porque de la ciencia ficción suelen nos, suelen nos, hablé como en el siglo de hoy, nos suelen llegar traducciones argentinas o españolas, y siempre estamos como leyendo en traducción, ¿no? Y entonces es bonito que justo esta edición tiene un lenguaje más cercano a, no crean ustedes que está absolutamente mexicanizado, sino solo lo justo como para que lo sintamos más cercano a nuestro propio lenguaje, ¿no? Y eso es más felicidad. Nuestra idea es como que nuevas generaciones, justamente como decías, pues Sturgeon no es de los más conocidos, ¿no? De la ciencia ficción, y sin embargo es una piedra angular para toda la explosión posterior, ¿no? En Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces, una de las cosas que a mí más me gusta de esta lectura, y que lo mencionabas, es como esta lectura crítica que también hay en muchas de sus cosas, ¿no? Es como menciona el racismo en algunos de los personajes, ¿no? Por ejemplo, el personaje de las gemelas, la discriminación en todos estos niños que están, que tienen alguna discapacidad, por así decirlo, y que todos juntos pueden hacer cosas extraordinarias, ¿no? Entonces, y también la época de guerra, ¿no? Porque se divide en tres partes el libro y digamos que abarca, ¿no? La preguerra, lo que sería la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. ¿Qué otras cosas encontraste tú como subtexto de este libro? Creo que hay muchos elementos pues de lo humano, de la idealización de lo humano, digo, en el mismo título está como esta noción de qué es lo humano, ¿no? Que es como uno de los temas que preocupa mucho al género, a la ciencia ficción en general. Y la apuesta de Storjohn es muy conmovedora porque es una obra que enfatiza la importancia de la empatía y de la compasión. Y lo que es muy maravilloso es que justamente lo hace a través de la falta de empatía y de la compasión, de los personajes que están construyendo otra clase de... pues de forma de estar en el mundo. Entonces hay como una exploración muy bella acerca, o una extrapolación muy bella acerca de la falta de empatía y la falta de compasión en personajes que son extraordinarios, que tienen facultades extraordinarias y sin embargo carecen de estas habilidades básicas de pronto, ¿no? Para entender al otro, para sentir compasión, como en esta escena tan bella, ¿no? En la que Lone está con... con Jane y las gemelas y ellas tienen hambre, ¿no? Y él toma la olla y dice, no, pues esta comida es mía, me costó mucho trabajo. Sí. Me costó mucho trabajo hacerla y es mía y no les quiere convidar, pero las niñas tienen hambre y además esta niña, pues, está suplicando prácticamente porque les den de comer, ¿no? Y entonces la manera en como Sturgeon encuentra para mostrarnos el sistema de pensamiento de este personaje de Lone que tiene, pues, graves problemas para... para comunicarse de la manera en como los seres humanos lo hacemos usando la empatía, es brillante, es una exploración del lenguaje muy buena porque vemos ese proceso de pensamiento en el que él no entiende por qué sería deseable darles de comer o por qué es lo que se espera de un ser humano compartir la comida, ¿no? Y de repente tiene el recuerdo de alguien más que lo hizo con él, que es pues esta maravillosa mujer la familia que lo acoge, ¿no? Esta pareja de granjeros pobres que a pesar de no tener nada lo adoptan como un hijo, ¿no? Y con la paciencia de las santas y los santos lo enseñan a ser humano, ¿no? Y aún así pues a él le cuesta trabajo después de ocho años. Pero ya, estoy dando... Pero en ese momento que él dice de repente por alguna razón recuerda ese momento en el que a él le dieron un plato de huevos y toda esa esa atmósfera en la que esta mujer le sirve el plato y dice ok, lo voy a compartir, ¿no? Entonces creo que es esta extrapolación de la falta de empatía y la falta de compasión y cómo se va construyendo a través de la mente común y de las cosas extraordinarias que pueden hacer estos personajes que además son subestimados y son pues son parias y son como la escoria ¿no? de la evolución humana, ¿no? Hablando de contextos, ¿no? Como en la Segunda Guerra Mundial se jerarquizaba a las personas de esta manera, ¿no? A partir de la etnia, a partir de la cultura, a partir de las capacidades cognitivas, todos estos prejuicios y todos estos indicadores de humanidad o o de no humanidad que que son arbitrarios y que producen crímenes, ¿no? Y producen discursos de odio pues ahí está ahí está explorado por Sturgeon de una manera muy brillante y muy conmovedora es una novela de verdad como pues que nos estruja el corazón porque habla de la compasión y de la empatía como motores de lo humano y es algo que también ocurre en The Dreaming Jewels o Los Cristales Soñadores que es una obra también bellísima y que les recomiendo mucho en la que además Sturgeon sublima sus ganas de ser acróbata porque ocurre en un círculo. Ay no, pues qué bonitas estampas recuperaste la verdad es que sí tiene esto lo más importante de este libro justamente es esta exploración de lo humano de la psicología y de todas las aristas ¿no? y la generar empatía pues muchas gracias Gabriela fue una plática fascinante gracias por darnos tu tiempo y tus visiones de la lectura que fueron muy enriquecedoras y ahora invitamos a nuestras lectoras y lectores a comprar desde la librería virtual más que humano de Todor Sturgeon por tan solo 99 pesos así que no se pierdan esta gran obra y quédense en casa leyendo.